Música 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 la semana, y se cae con los amigos, vamos a meter a tu canada, la banda sexy, 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 la banda sexy. La banda sexy, la banda sexy, la banda sexy. La banda sexy, la banda sexy. La banda sexy, 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 la banda sexy A ver hombre no se deje, no nos vamos a dejar los hombres, voy a quitar cabrones que ustedes dicen acuegos, que se oigan para sobre, dicen cabrones, cabrones, hay poquitos eh Arriba las ladrones, arriba las ladrones, ahí está la tabona, arriba las ladrones, ahí está la tabona, arriba las ladrones, ahí está la tabona, arriba las ladrones, arriba las ladrones. Vamos a lo que promete, tenemos y en las 귀ub farmitas y esto dice ¡Fuerta vez! ¡Fuerta vez! ¡Gracias! 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 ¡Vemos que se muevan la familia con la hombre! ¡Y eso! ¡Oh, yeah, oh, yeah! ¡Ya se cansaron! A ver, más gente, el disco más que no hay gusto. No hay gusto. ¡Ya se cansaron! A ver, si no se...